Una pareja fue asesinada a balazos en Bahía de los Ángeles, mientras que otra mujer fue tirada muerta junto al libramiento. Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en Bahía de los Ángeles, mientras que el cadáver de otra fémina fue tirado a orilla del libramiento, en el Sausal. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia, a las 9.15 horas se recibió el reporte de C4, indicando que en el kilómetro 6 del libramiento Sausal Colonia 89 se encontraba una persona atendida en la vía pública. Al llegar al lugar se tuvo a la vista a una persona del sexo femenino, a 3 metros de distancia de la cinta asfáltica, casi al borde de un precipicio, la mujer vestía pantalón de mezclilla azul, blusa color rosa y zapatos color guinda. En el caso de Bahía de los Ángeles, a las 2.46 horas reportaron personas fallecidas en un domicilio ubicado en el campo 5. Se trata de un hombre de aproximadamente 55 años y una mujer de aproximadamente 67 años. Ambos presentan heridas por disparo de arma de fuego.